Díselo, y te lo digo yo, Milagro Mendoza. La coraza de mi corazón, a quien pueda yo decirle que lo quiero, ven, ven amor, y ámame, deséame, hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro, solo sé quién soy, díselo. Deseada, y para todas las mujeres lindas, hermosas y deseadas. Deseada, también miras los sentimientos, tan solo el sexo, no es tiempo de mirar las caras bonitas, hay que mirar dentro del corazón. Y encontrar aquel cariño que litiga en mi soledad, que soporte ese fuego en mis extrañas, ven, ven amor. Y dile, y ámame, deséame, hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro, solo sé quién soy. Deseada. Deseada. Y con cariño, para el dueño y autor de este tema, Mario Arseno, no hay más. Deseada. 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 Y díselo, díselo. Deseada. ¿Y cómo dice? No importa los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo. Así me siento yo, sin encontrar un cariño, que me quiera por mis sentimientos y no sea por el sexo. Deseada. 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 ¿Y cómo dice? No importa los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo. Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, ¿quién será el que le dé su amor? No lo sé, no lo sé. Deseada. 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 Y díselo. No importa los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo. Oye, deséame, pero con mucho sentimiento. Gózame, 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 gózame. Mira que llegó, Milano Mendoza. Esa soy yo. Oye. José Galliano, ahí es el récord, tanto para ti. Mambo. Te viene lo mejor. Así me siento yo Sin encontrar un cariño No importan los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo No importa los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo No hay que mirar bien adentro No hay que mirar por fuera No importa los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo Deseame, pero con mucho sentimiento ¡Grasame! 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 ¡Ahí! ¡Salsa!